No somos uno, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos diez. No queremos muros en la frontera. No corremos, no corremos. Ciro, escucha, estamos en la lucha. No más muerte en la frontera. Ciro Rodríguez will be back. Ciro Rodríguez will be back. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.